Es la primera ciclovía educativa en Veracruz, una idea importante para convertir a Jalapa en ejemplo en el uso de la bicicleta como transporte urbano sustentable. Con ello se busca hacer conciencia en esta alternativa de transporte, pues contribuye en gran medida a mejorar la calidad de vida de la población. La estrategia forma parte del Plan Movilidad 360, implementado en la capital veracruzana. La ciclovía educativa tiene dos recorridos, un recorrido pequeño, un recorrido de entrenamiento, un recorrido que es su primera etapa en donde estará confinado el carril izquierdo de estas calles y dentro de 15 días daremos un segundo paso para la ciclovía que consta de 3.8 kilómetros, que también estará vigilada por policías viales pero que ya no estará confinada. La primera etapa de esta ciclovía educativa se extiende sobre 696 metros lineales. En las calles Juan de la Luz a Enríquez, El Viaducto, Ignacio Zaragoza y Primo Verdad. Pero esto va más allá. Es un plan formativo y educativo en donde cada fin de semana se realizarán talleres y recorridos guiados. Y para ello, el Ayuntamiento Jalapeño también puso a disposición de los participantes 40 bicicletas. Además, los automovilistas están obligados a transitar por las mencionadas calles a la velocidad establecida de 20 kilómetros por hora. La ciudad se ha transformado con la infraestructura necesaria para esta nueva ruta ciclista, con labores de pintado de carril, nivelación de tapas y señal ética horizontal para su identificación. Además, de los 26 biciestacionamientos instalados en sitios estratégicos. Es una puerta, es una oportunidad para que le demos un respiro a la ciudad y podamos acceder a formas de transporte que ya existían en la ciudad. Recordemos que a La Paz hace 30 años era bicicletera, era peatonal. Y bueno, sí, las distancias eran menores, pero eso que nos indica que sí podríamos llegar a hacer uso de otras alternativas de transporte y combinarlas, ya sea con coche, con transporte público es lo más importante también. Acompañada de autoridades locales y estatales, así como miembros de las asociaciones ciclistas de Veracruz, la alcaldesa de Jalapa, Elizabeth Morales, sudó en serio al pedalear en su recorrido por esta ciclovía, ejemplo de movilidad sustentable en la entidad. Hugo Garizurieta, más noticias. Hugo Garizurieta, más noticias.